En definitiva, al final, por eso también son personas que se han integrado dentro de las listas de Izquierda Unida, el número 5 Aníbal y el número 7 Ramón, y vamos, que por eso es de los motivos de los que presentábamos este manifiesto, que os pasaremos para que lo colguéis en vuestras páginas y demás. Y es un manifiesto que venía a pedir eso, que el apoyo de los trabajadores, sobre todo de los sindicalistas, al final, porque son los que representan a los trabajadores dentro de sus puestos, de sus centros de trabajo, el apoyo a esta candidatura encabezada por mí, pero que viene reforzada por muchos sindicalistas, como ya hemos visto, que aparte de ellos hay más, y también hay sindicalistas de otros sindicatos y sindicatos corporativos. Y bueno, estamos aquí dando el apoyo a Izquierda Unida, puesto que desde comisiones creemos y pensamos que siempre han estado en la lucha de los trabajadores, y bueno, históricamente en cualquier manifestación, concentración o cualquier tipo de lucha siempre Izquierda Unida nos ha dado el apoyo, entonces por lo tanto creemos que es obligación nuestra apoyarlos en esta candidatura, y bueno, entonces no nos queda otra que estar a su lado. Realmente nuestro apoyo a esta candidatura es porque Izquierda Unida siempre ha funcionado apoyando a la clase trabajadora, no nos quedaba otra no solo que apoyarla, sino que participar en ella, primero por principio y valores, y segundo porque son el único partido que está siempre al lado de la clase obrera, de la clase trabajadora, y además lo han demostrado con la larga trayectoria que tienen, apoyando a todos los movimientos sociales.